El teatro y el cine creo que se deparan satisfacciones muy grandes. Son experiencias más totales. En la televisión, siempre dependiendo de las circunstancias, a mi me ha tocado una buena circunstancia, un periodo largo de grabación con una serie importante. En las tres ocasiones de mil oficios, pasando por así es la vida hasta ahora al fondo del sitio, han sido tres experiencias totales. Al fondo del sitio le dobla la sintonía al que le sigue, que es Magali. Y que le doble la sintonía a un tipo de programa como ese, me alegra infinitamente el corazón. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? 85, no esa película. Con Toño Vega. Bueno, Pancho Lombardi la dirigía, pero ahí estaban muy jovencitos, Aristóteles Picho, Toño, Miguel Liza. Bueno, estaba Pablo Serra, que era uno de los protagonistas. Eduardo Adrián Zen también. Juan Manuel Ochoa, que hacía un gran personaje, el jaguar. Esa es una película muy satisfactoria. Y creo que la película, además, tuvo una labor promocional, digamos, porque mira todos los actores que hacían de cadetes y que después han tenido una carrera sostenida y brillante en el teatro, en el cine, en la televisión peruana. Sí, yo ya había hecho mucho teatro en la Católica con el TUC, porque yo soy egresado del TUC. Y había hecho también algunas cosas con Lucho Llosa en Iguana, cuando lanzó la serie Gamboa. Pero no había hecho todavía ningún largometraje. Y además una cosa que fuese tan impactante como esa. Entonces es como, digamos, un lanzamiento tardío, pero muy fuerte, muy mediático. Y desde ahí ya han venido toda la otra recatafila de películas, televisión y teatro, que nunca lo he dejado de hacer. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un manatí? ¿Nadie sabe? ¿Usted es sargento? No, teniente. El manatí no podía fallar porque si no arruinabas el celuloide. Tenías un fulso, lo que sé, y había que repetir la toma. Y del rollo costaba. Ahora, bueno, regrabas en el cine, en las películas que son filmadas en alta definición. Los ensayos con Pancho nunca fueron demasiado fuertes, pero sí muy rigurosos. Explotamos todos los ámbitos del personaje. Cuando vas a hacer la película, ya debes saber y tener toda la información acerca del personaje. Y ya debes haber mostrado, porque se hacen algunos ensayos, lo que en definitiva se quiere. Ahí puedes ir tranquilo. Aprenderme la letra yo tengo memoria inmediata. Eso me sirve. Es la práctica cotidiana. Está guapísima. Parece modelo de pasarela. ¿Qué pasa? ¿No estás contenta de que te lleve a la celebración? Voy a hacer la envidia de todos mis colegas. Es muy joven, sufre horrores por tal cosa y sufren ellas también. Y más perdemos que ganamos. Vamos ganando y vamos perdiendo. Llega un momento en que eres una persona distinta y manejas las cosas desde otra perspectiva. Y yo creo que mejor. Te das cuenta. Claro. Ya no por tu comportamiento castigas sin quererlo a alguien que no merece ser castigado. Ni te castigan tanto. Es decir, te portas mejor.